¿Cuál es la siguiente canción que dice Hansel? Esto es la hora de lonchecito Gracias a Hotel Brillos Y a Ismael Gracias Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta toda la vida si nos das Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí Y el dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y enterarte Mi corazón Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta toda la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí Pronto tienes que volver a mí Y pronto tienes que volver a mí Y el dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Quiero entregarte a todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Ah, radio No voy a ser chero, no voy a ser chero Bueno, ¿por qué me paro? Ay, tu pelo estoy bien